En esta mañana, es un tema que existe en el proceso de rehabilitación y es el manejo del duelo. ¿Qué significa el manejo del duelo? Es el proceso mediante el cual hay que hablar de nuestros procesos, el diagnóstico del niño. ¿Por qué vamos a tocar este tema del manejo del duelo? Porque como padres nosotros nos preparamos para tener hijos sanos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos dicen que nuestro hijo tiene una discapacidad? Es un duelo, es verdad. Un cuerpo que genera crisis y esas crisis necesitan ser superadas para que ustedes se pongan más atentos en el proceso de rehabilitación. Vamos a empezar con una reflexión. ¿Qué dijiste? ¿Qué tal? Todos los esfuerzos que se hagan por superarte siempre valen la pena. O sea que, todo lo que usted haga por superarte en honor a sus hijos siempre va a valer la pena. Nunca va a ser un tiempo perdido. Un minuto que le dedica a su hijo, media hora, una hora, va a ser un tiempo que a usted le va a dar durante el ejercicio. Vamos, por eso es que en esta mañana nosotros vamos a utilizar una media hora, una hora en este proceso, antes que nada, darles la bienvenida de decirles que son padres que desean superar la situación emocional con sus hijos. Porque muchas veces el miedo, ¿verdad? Lo que va a pasar psicología, porque saber qué me va a decir o a saber en qué me puede ayudar psicología, lo que a mí me interesa, es que el niño también me puede decir, pero ¿qué de su estabilidad emocional? ¿Qué de eso que usted le transmite a su hijo, verdad? Entonces vamos a ver las etapas del duelo. Ustedes saben que el duelo solo se vive, generalmente nosotros lo conocemos todo, se vive cuando se nos muere alguien. Es una etapa que se pasa. Pero cuando usted se preparó para tener un hijo sano, la idea es que si tiene un niño con discapacidad, se va a pasar un duelo. ¿Por qué? Porque pierde la idea del hijo ideal. La idea del hijo ideal, usted, ya no dice el mismo tal cosa, el mismo al año, el mismo ya va a poder hablar, pero ¿qué pasa? Tu hijo tiene una discapacidad y al año no está haciendo todas esas, las consideraciones normales al estar en su desarrollo. Entonces, se pasa un duelo por eso, porque hay cérdida del hijo ideal. Usted tiene que enterrar y estar del uso por aquel hijo ideal y acostumbrarse a ese hijo que tiene como una etapa y discapacidad. Que no va a tener acero, esa discapacidad es menos que verdad. ¿Qué es lo que pasa al principio? Hay un impacto emocional. Es como lo pueden hacer, sepular las madres a apoyar. Cuando la persona se espera de la térmica y niega a la realidad. Es un mecanismo inconsciente de acudir a autoprotección. Y dice, no puede ser. Ya se los voy a explicar cómo sucede. Es un mecanismo inconsciente de acudir a la mamá. No puede ser el mío, ¿verdad? Quizás equivocada. Es el mecanismo inconsciente está porque yo me preparaba para tener un hijo normal. Este, que la normalidad no existe. La normalidad es algo que nosotros no hemos creado. Pero la normalidad, pues, en nuestro país, en el mundo no existe. Es un estigma que nosotros no hemos creado. Entonces, viene ese impacto emocional en la mamá más que todo porque recibe el bebé, que recibe el bebé, ¿verdad? En primer lugar. Y, este, le dice, tuvimos complicaciones con el bebé y nació con esta eximoyística. Para concluir esto, ¿alguna mamá que me quiera decir lo que existió cuando le entregaron a su bebé que tenía una de las papás? Para que no nos quedemos activas. Para que no nos quedemos activas. Este es un grupo de apoyo. Y, ¿verdad? Porque el niño puede ser más que el bebé. El bebé. Ah, después de que una mirada, el bebé, 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 el bebé. Cuando uno arriba, él hace prácticamente intentar que no se me canso. No va a ser mamá. No van a estar en la mano de esos barrios. Al tomar la teresa, porque le tiene que ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.